Gracias, que nos está grabando, especialmente para Nancy, para Díbal y Talex, para Susy Ballesteros, que sigue malista, un poquito malita, pero ya va en esa vida, especialmente para el Ancelete Piazza, para las leyes de la voz, del voz de Alex Mix, para la gente que nos ha abierto los, las puertas, la delegación de la alcaldía y Zapalapa, gracias muchachos, para el Pequino, para el Matito, el Benicio y el de San Diego, razón tenéis el Benicio, con parte, saludos por aquí, organización pocos pero locos pues con este tema que se llama nada menos el agua el litio de los locos pocos pero bien locos para ustedes con esta persona de la siguiente forma bueno mi gente vamos a ponerle al ambiente que da cosa con Samba Zucca bueno mi gente vamos a ponerle a la cuesta el ambiente el ambiente con Samba Zucca y que se haga la rueda bueno mi gente vamos a ponerle al ambiente que da cosa con Samba Zucca hay que comprar el ropa de la cuesta de la cuesta hay que comprar el ropa de la cuesta organización Dikis Dikis Yoro al siguiente tonfito que Dios tirote con los stoned con Samba Zucca por tu caso como habían visto que los de la cuesta que las chicas se arruenan haciendo corto así como vino que Dios tirote con los stoned y los amigos de la mozzarella como habían visto queodes se vant Förstet se vantará el miedo a los nombres en las n Brlazo ¡Gracias! 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 y 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